El gobierno del estado activó los protocolos de seguridad y protección civil para revisar que no existan afectaciones tras el sismo de 7.2 grados en la escala de Richter, que se registró a las 17.39 horas de este viernes en Tlaxcala y otras entidades del país, el cual tuvo como epicentro el estado de Oaxaca. De inmediato, el gobernador Marco Mena informó en su cuenta de Twitter que en Tlaxcala se encuentran activos los protocolos de seguridad por el sismo, además de informar que hasta ese momento no se habían recibido reportes de personas heridas en el número de emergencias 911. Por la misma vía, el gobernador reportó con oportunidad que los hospitales públicos estatales no presentan daños que impidan su funcionamiento normal. Asimismo, Marco Mena informó que no hay reporte de daño en las escuelas públicas, por lo que las clases se efectuarán con normalidad el lunes 19 de febrero. De igual manera, la red carretera del estado no registró afectaciones, comunicó el gobernador. Más tarde publicó que, de acuerdo con información del INAT Tlaxcala, se reportan templos sin afectaciones, solo desprendimiento de algunas piedras en la iglesia de San José. Luego del movimiento telúrico registrado, la Secretaría de Gobierno coordina las diferentes instancias de seguridad y protección civil en la entidad, con el propósito de realizar recorridos de inspección en todos los municipios del estado. Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil inició la supervisión de las condiciones de diversos inmuebles y mantiene monitoreo permanente ante cualquier reporte, afirmó Joaquín Pluma Morales. Ya se activaron los protocolos inmediatamente después del temblor. Se están haciendo las revisiones correspondientes en los municipios, en los edificios públicos, bueno, en todo lo que consigue protección civil, se está haciendo el trabajo correspondiente. Ya tenemos algunas, este, del reporte de algunos municipios que no tienen ninguna afectación, pero sin en cambio seguimos haciendo el trabajo correspondiente. Protección Civil del Estado informó que, hasta el momento, no se tiene registro de daños en ninguna infraestructura ni personas heridas luego de los recorridos iniciales. Ahorita lo que estamos haciendo son los recorridos, estamos haciendo el trabajo correspondiente con los directores también de Protección Civil de los municipios y hasta ahorita no tenemos ningún reporte. No tenemos ningún reporte de alguna lesión, de alguna casa habitación que haya sufrido alguna afectación, pero estamos haciendo los trabajos ahorita. El Gobierno del Estado recomienda a las familias estar informadas a través de los canales oficiales, además de aplicar una revisión al interior de sus hogares, en caso de identificar algún daño, hacer el reporte correspondiente a las autoridades. Con información de Adam Morales, Diana Zempualteca, Ahora Noticias.